JLG Industries Inc., fabricante de plataformas para trabajo en altura, presenta las instrucciones de seguridad para las plataformas de pluma 1200SJP y 1350SJP. Esta presentación tiene como finalidad instruir al operador sobre los procedimientos esenciales para la correcta operación de la unidad. Esta presentación no exime al usuario u operador de la responsabilidad de procurarse, leer e interpretar el correspondiente manual de operación y seguridad, así como cualquier otra información entregada por el fabricante. En el compartimiento plástico de la máquina encontrará el manual de operación y seguridad, la guía de referencia de seguridad y una copia del manual de responsabilidades ANSI SIA A92.5. En caso de que no se disponga de estos documentos, es imprescindible solicitarlos y guardarlos en la unidad. El operador de la plataforma de pluma JLG no deberá aceptar la responsabilidad de operar el equipo hasta tanto no haya recibido capacitación por parte de una persona idónea, estudiado el manual de operación y seguridad y manejado la plataforma bajo la supervisión de un operador experimentado. Asimismo, tanto el operador como su empleador son responsables de cumplir con las disposiciones nacionales, provinciales y municipales relativas a la correcta operación y uso de este producto de JLG. En caso de existir dudas sobre las aplicaciones y o la operación del equipo, comuníquese con el Departamento de Seguridad y Asesoramiento sobre productos de JLG Industries Inc. al teléfono que figura en pantalla. Esta presentación se divide en cinco secciones. La inspección previa al encendido. Los controles y la verificación diaria de funcionamiento. Las características operativas. Las precauciones de seguridad. Los procedimientos de emergencia. Es su responsabilidad inspeccionar la plataforma de pluma JLG que utilizará antes de ponerla en funcionamiento. JLG recomienda que realice esta inspección antes de encender la plataforma, aun cuando la haya operado otra persona. La inspección previa al encendido, tal como se describe en este video, es el método de inspección requerido por JLG. Los procedimientos de inspección que se muestran en este video son representativos de los utilizados para las plataformas de pluma 1200SJP y 1350SJP de JLG y que se presentan en el manual de operación y seguridad. Es preciso cumplir con el procedimiento de inspección completo que se describe en el manual. Si bien esta inspección previa al encendido y la verificación de funciones que presentamos en el video parecen demandar mucho tiempo, una vez que se familiarice con los procedimientos, verá que podrá realizarlos más rápidamente. Al examinar cada elemento o dispositivo, cerciórese de que no falten piezas, que no haya elementos flojos, que se encuentren firmemente instalados, que no haya daños visibles ni signos de pérdidas o desgaste, y cumpla con todos los criterios que se indiquen. La inspección previa al encendido de las plataformas de pluma 1200SJP y 1350SJP incluye los siguientes elementos. La plataforma. Controle que la traba, el tope y las bisagras de la puerta de entrada estén en óptimas condiciones y bien instalados. Asegúrese de que el pedal se encuentre en buenas condiciones operativas y no haya sido modificado, inhabilitado ni bloqueado. La consola de control de plataforma. Verifique que los controles y las palancas estén debidamente instalados y retornen a la posición neutra cuando se los suelta. Que el seguro de la palanca de control funcione correctamente, al igual que el botón de seguridad. Verifique que los rótulos, las calcomanías y las placas indicadoras se encuentren en buen estado y legibles. El posicionador rotativo y la pluma articulada. Las secciones de la pluma y los cilindros. Asegúrese de que los patines estén seguros y que los vástagos de los cilindros se encuentren firmemente instalados. La trayectoria del cable de alimentación. El interruptor de fin de carrera. Asegúrese de que esté en condiciones operativas y que no tenga daños visibles. La traba de la mesa giratoria. Verifique que opere correctamente. El sistema de alimentación auxiliar y los componentes hidráulicos. El cojinete y el piñón de la mesa giratoria. Todos los componentes deben estar bien lubricados. Asegúrese de que no falten piezas ni haya elementos flojos o sueltos. Que no haya tornillos flojos. Que no haya huelgo entre el cojinete y la estructura. El motor de giro y el freno. El tanque de fluido hidráulico. Asegúrese de que el indicador visual señale el nivel de fluido recomendado. La consola de control en tierra. Compruebe que los controles funcionen correctamente. Que las calcomanías y rótulos se encuentren en buen estado y legibles. El tanque de combustible. Examine que la tapa de llenado esté ajustada. Que el tanque no presente daños ni pérdidas de combustible. Las cubiertas y trabas de los compartimientos. Controle que estén en buenas condiciones. La batería. Controle que el nivel de electrolito sea el adecuado, si corresponde. Que no haya cables sueltos. Que no se observen daños ni señales de corrosión. Y que los tornillos de sujeción, si los hubiere, estén firmes. Precaución. El líquido de la batería es muy corrosivo. Evite el contacto con la piel y la ropa. Utilice siempre protectores oculares cuando trabaje con la batería. El motor. Verifique que el tanque de aceite esté lleno según la marca indicadora de la varilla. Y que la tapa de llenado se encuentre correctamente ajustada. Asegúrese de que no se observen daños en el pivote de la bandeja del motor. El chasis. Verifique su estado tanto en la parte superior como en la parte inferior. Los ejes y el mecanismo de dirección. Los motores, frenos y cubos de las ruedas de tracción. Las ruedas y llantas. Verifique las tuercas y el estado de los neumáticos. Revise debajo de la unidad que no falten piezas ni se encuentren flojas. Y que no haya pérdidas de fluido, lo que podría indicar un desperfecto en la unidad. Asegúrese de incluir lo siguiente como parte de la inspección requerida antes de poner en funcionamiento la plataforma. La limpieza general. Controle que no haya derrames de aceite, combustible o fluido hidráulico ni objetos extraños sobre las superficies de la máquina por las que transitan los operadores. Verifique el estado de limpieza general de la máquina. Las placas indicadoras y los símbolos gráficos. Mantenga limpios, legibles y despejados todos los símbolos gráficos y placas que contienen avisos e instrucciones. Cúbralos cuando granallo pinte con soplete a fin de preservar su legibilidad. Serciórese de que haya una copia del manual de operación y seguridad, de la guía de referencia de seguridad y del manual de responsabilidades ANSI SIA en el compartimiento destinado a tal efecto. No opere la máquina hasta que se hayan reparado todos los desperfectos y se haya hecho el mantenimiento de acuerdo con las especificaciones y el cronograma establecido por el fabricante. Compruebe que no se hayan realizado modificaciones no autorizadas en la unidad. Toda modificación o alteración de una plataforma de pluma de JLG debe contar con autorización previa por escrito del fabricante. Comience su jornada de trabajo con el tanque de combustible lleno. Controle que no haya pérdidas ni derrames. Durante la operación de carga apague siempre el motor y no fume ni encienda fuego. Nunca cargue combustible durante una tormenta eléctrica. Asegúrese de que la tapa de llenado quede firmemente colocada en todo otro momento. Si es necesario reparar algo, apague la unidad, póngala fuera de servicio y notifique al personal pertinente. No la encienda hasta que se hayan inspeccionado y de ser necesario reparados todos los puntos descriptos. Una vez finalizada la inspección previa al encendido, deberá verificar el funcionamiento de todos los sistemas en una superficie firme y horizontal libre de obstáculos tanto aéreos como a nivel del suelo. Lea, comprenda y respete todas las advertencias e instrucciones consignadas en las placas de la plataforma de pluma y en los manuales correspondientes. Nunca opere la máquina sin haber leído dichas indicaciones. Antes de comenzar a operar la unidad, es preciso verificar que se disponga del equipo de protección personal adecuado. JLG recomienda que los operadores de la unidad y el personal de tierra utilicen cascos de seguridad debidamente aprobados. Todo el personal que se ubique en la plataforma de la pluma deberá llevar dispositivos de protección contra caídas, lo que incluye arneses de cuerpo entero con cabos de seguridad sujetos a los puntos de anclaje de la plataforma. Recuerde que es su obligación respetar al pie de la letra todas las disposiciones legales relativas a su trabajo, entre las que se incluyen el uso obligatorio de un equipo de protección personal. En los paneles de control de las plataformas de pluma 1200 SJP y 1350 SJP, las funciones de los controles están identificadas con símbolos. En los letreros ubicados junto a los paneles de control de tierra y de plataforma, hallará una lista de dichos símbolos con sus respectivos significados. Pasemos ahora a la verificación de las funciones desde los controles de tierra. El botón de seguridad es un interruptor rojo de dos posiciones y con forma de hongo que suministra energía eléctrica al selector de plataforma tierra cuando se encuentra en la posición ON. Cuando se lo oprime para colocarlo en la posición OFF, este botón inhabilita el encendido del selector de plataforma o tierra y detiene el funcionamiento de la unidad. El selector plataforma tierra es un selector de tres posiciones que se activa con una llave y que permite seleccionar entre las operaciones de plataforma o de tierra según lo que elija el operador. Cuando se elige la posición tierra, sólo recibe alimentación la estación de control en tierra. Si, en cambio, se selecciona la opción plataforma, se habilitan los controles de plataforma. El conmutador para encendido del motor o para alimentación auxiliar es un conmutador de tres posiciones que permanece en posición neutra y que debe mantenerse pulsado hacia arriba para encender el motor y hacia abajo para activar la bomba hidráulica auxiliar que opera con energía eléctrica. El conmutador debe soltarse para que regrese a la posición neutra una vez que el motor se haya encendido. En cambio, durante la operación de la bomba auxiliar, deberá mantenerse pulsado hacia abajo. Es conveniente dejar calentar el motor antes de activar alguna de las funciones. Para encender el motor, lleve la llave del selector plataforma tierra a la posición tierra. Coloque el botón de seguridad en la posición ON. Pulse hacia arriba el conmutador de encendido del motor hasta que arranque. Si el motor tarda en arrancar, deje que transcurra un lapso prolongado antes de volver a activar el conmutador de encendido. Una vez que arranque el motor, verifique que en la consola de control en tierra no haya ningún indicador luminoso encendido que indique desperfectos en el motor. Si alguna de estas luces está encendida, apague la unidad y repare el desperfecto antes de proseguir con las operaciones. Verifique que los dispositivos que interrumpen la elevación y la función telescópica de la pluma operen correctamente cuando los ejes están retraídos. Antes de elevar la pluma por encima de la horizontal o de activar la función telescópica para completar la verificación de funciones desde la consola de control en tierra, asegúrese de que los ejes estén completamente extendidos. Los ejes sólo pueden extenderse desde la consola de control de plataforma. Para extender o retraer los ejes, lleve el interruptor de extensión-retracción de ejes hasta la posición deseada mientras avanza o retrocede la unidad. Los ejes no pueden extenderse si la máquina está inmóvil. Mientras los ejes se extienden o retraen, titilará una señal luminosa, la cual permanecerá encendida mientras los ejes estén completamente extendidos. Suba y baje la pluma llevando el control de elevación hacia arriba o hacia abajo. Verifique que el sistema de autonivelación de la plataforma funcione correctamente durante las operaciones de elevación y descenso de la pluma. El control de la función telescópica permite deslizar las secciones de la pluma hacia adentro o hacia afuera. Mueva el control en la dirección deseada tal como lo indican las flechas ubicadas en el panel de control. Verifique que la sección volante no se mueva con demasiada lentitud, lo que indica que los cables no se encuentran debidamente tensionados. Verifique el funcionamiento del control manual de nivelación de la plataforma. La plataforma debe inclinarse en la dirección deseada al ubicar el control en la posición indicada por las flechas. El posicionador rotativo permite rotar la plataforma 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda respecto de la pluma. Verifique que el movimiento de elevación y descenso de la sección volante articulada sea suave y uniforme. Verifique que la función de giro de la pluma articulada opere correctamente. Esta función se habilita sólo cuando en la consola de control de plataforma se selecciona la capacidad restringida de 230 kilos. En cambio, la función de giro de la pluma articulada queda inhabilitada cuando se selecciona la opción de capacidad restringida a 450 kilos. Asegúrese de que la traba de la mesa giratoria esté desactivada antes de verificar la función de giro. Para eso, ubique la traba de la mesa giratoria que se encuentra en el lado de la mesa giratoria que da a la plataforma. Tire del pasador de resorte, levante el pasador de seguridad y suelte el pasador de resorte para destrabar la mesa giratoria. Invierta el procedimiento a fin de volver a colocar la traba. Importante, cerciórese de que haya suficiente distancia entre la estructura que rota y las demás piezas de la plataforma de JLG u otros obstáculos de manera de poder operar la unidad en condiciones de seguridad y sin impedimentos. Ahora, gire la mesa giratoria hacia la izquierda y hacia la derecha 45 grados como mínimo usando el control de giro. Observe si esta operación se realiza con movimientos suaves y uniformes. Verifique el funcionamiento del botón de seguridad. Para eso, oprímalo mientras opera una función, por ejemplo, la de elevación de la sección articulada. Todas las funciones de la unidad deberán desactivarse si es que el botón de seguridad opera correctamente. De ser así, tire del botón hacia afuera para activar nuevamente las funciones. A continuación, verifique el correcto funcionamiento del sistema de control de la pluma sin carga en la plataforma. Para eso, siga estas instrucciones. Estando la pluma completamente retraída, elévela hasta la posición horizontal. Ponga la pluma articulada en posición horizontal de manera tal que quede alineada con la pluma y nivele la plataforma. Extienda la pluma hasta que se detenga. La pluma debe detenerse en la franja de color correspondiente al peso señalado en el indicador de capacidad. Si no se detiene en la franja correcta, deberá llamar al personal de mantenimiento autorizado por JLG para que repare el sistema de control de la pluma antes de poder usar la unidad. Oprima y mantenga oprimido el botón gris que corresponde al test de funcionamiento del sistema de control de la pluma que encontrará en la consola de control en tierra. Cuando se enciende el indicador verde, significa que el sistema funciona correctamente. Si en cambio no se enciende ningún indicador o bien se enciende el rojo, deberá llamar al personal de mantenimiento autorizado por JLG para reparar el sistema antes de poder usar la unidad. De esta manera finalizamos la verificación del funcionamiento de los controles de tierra. Pasaremos ahora a verificar las funciones que se manejan desde los controles de plataforma. En primer lugar, ponga el selector Plataforma-Tierra en la posición Plataforma. Para subir a la plataforma, sitúese enfrentado a ella y recurra siempre al método de los tres puntos de contacto, que también debe respetarse al bajar. Este método consiste en que en todo momento las dos manos y un pie, o bien ambos pies y una mano, deben estar en contacto con la plataforma tanto al entrar como al salir de ella. Suba a la plataforma, cierre la puerta de acceso y ponga el pasador. Nunca suba o baje de la plataforma por la pluma. Enganche el cabo de seguridad del dispositivo de protección contra caídas al punto de anclaje. Verifiquemos ahora el funcionamiento de las palancas de control y de los interruptores tipo palanca antes de comenzar. Todas estas palancas e interruptores deben regresar a la posición OFF o neutra cuando se lo suelta. Nunca lleve las palancas de una posición a otra sin detenerse en la posición neutra. Primero, llévelas a esta posición. Detenga el movimiento y recién entonces, muévalas en la dirección deseada. Los movimientos deben ser siempre lentos y uniformes. El botón de seguridad. Se trata de un interruptor rojo de dos posiciones con forma de hongo que cuando se lo coloque en la posición ON, trabaja en combinación con el conmutador para encendido del motor o para alimentación auxiliar, a fin de suministrar energía eléctrica a la válvula sonenoide de arranque o a la bomba de alimentación auxiliar. Cuando se lo oprime para colocarlo en la posición OFF, el botón de seguridad apagará el motor y detendrá todas las operaciones de la máquina. Dentro de los dos segundos de haber tirado hacia afuera el botón de seguridad para colocarlo en la posición ON, la unidad verificará los circuitos electrónicos con fines de diagnóstico. Si se verifica que todo está en óptimas condiciones, sonará un BIP de alarma. Las luces del panel también se encenderán una vez para indicar que se están verificando las lámparas. Si la alarma no suena o las luces no se encienden, apague la unidad y haga corregir el problema antes de operar a la plataforma. El pedal deberá soltarse al encender el motor desde los controles de plataforma y deberá oprimirse antes de activar cualquier función. El pedal está equipado con un timer que interrumpe la alimentación a todas las funciones si no se activa ninguna al cabo de los siete segundos de haberlo oprimido. En ese caso, deberá sacar el pie del pedal y volver a oprimirlo a fin de restaurar la alimentación a las funciones de la plataforma. Para verificar el funcionamiento del pedal, accione todos los controles sin pisarlo. Ninguna de las funciones deberá activarse. Si el motor se enciende cuando el interruptor de pedal está oprimido o si se activa alguna de las funciones cuando el interruptor de pedal no está oprimido, no opere la plataforma hasta tanto se haya reparado el desperfecto. No desinstale, modifique ni inhabilite el pedal bloqueándolo o mediante cualquier otro mecanismo. El conmutador para encendido del motor o para alimentación auxiliar Es un conmutador de tres posiciones que permanece en posición neutra y que debe llevarse hacia arriba para encender el motor y hacia abajo para activar la bomba hidráulica auxiliar que opera con energía eléctrica. El conmutador debe soltarse para que regrese a la posición neutra una vez que el motor se ha encendido. En cambio, durante la operación de la bomba auxiliar deberá mantenerse pulsado hacia abajo. El selector de capacidad le permite al operador elegir entre operar la plataforma con una capacidad restringida a 230 o a 450 kilos. Es necesario conocer el peso del personal y del equipo que se colocará en la plataforma antes de ponerla en funcionamiento. Nunca debe excederse la capacidad especificada. Distribuya la carga en forma pareja sobre el piso de la plataforma. En el panel de la plataforma se iluminará un indicador que señala la capacidad seleccionada. Las unidades cuentan con una bocina que, al oprimirla, actúa un dispositivo de alarma. También encontrará una palanca de control biaxial para las funciones de elevación y giro del brazo principal. Lleve hacia arriba la palanca para la función de elevación y hacia abajo para la función de descenso. Muevala hacia la derecha, en sentido horario, para girar en esa dirección, y hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, para girar la plataforma hacia la izquierda. Las funciones de elevación y giro pueden seleccionarse al mismo tiempo. Preste atención a la distancia detrás de la mesa giratoria cuando la haga girar a fin de evitar choques con algún obstáculo o con el personal en tierra. El control de la función telescópica permite extender o retraer la pluma. Muévalo en la dirección deseada tal como se indiquen las flechas ubicadas en el panel de control. Verifique el funcionamiento del control manual de nivelación de la plataforma. La plataforma debe inclinarse en la dirección deseada al ubicar el control en la posición indicada por las flechas. El posicionador rotativo permite rotar la plataforma 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda respecto de la pluma. Verifique que el movimiento de elevación y descenso de la sección volante articulada sea suave y uniforme. Verifique que la función de giro de la pluma articulada opere correctamente. Esta función se habilita sólo cuando se selecciona la capacidad restringida de 230 kilos. En cambio, la función de giro de la pluma articulada queda inhabilitada cuando se selecciona la opción de capacidad restringida a 450 kilos. El control de velocidad de funciones le permite variar la velocidad de todas las funciones de la pluma cuyos controles se encuentran a la derecha del control de velocidad. Dichas funciones son rotación de plataforma, funciones de la sección volante articulada y función telescópica del brazo principal. Se recomienda operar estas funciones con las dos manos. Gire el control de velocidad de funciones en sentido antihorario a la posición de menor velocidad. Oprime el control de la función deseada y, sin soltarlo, seleccione la velocidad girando el control de velocidad de funciones. Para que el movimiento no se detenga en forma abrupta, gire dicho control nuevamente a la posición de baja velocidad antes de soltar el control de la función elegida. Cuando gire el control de velocidad de funciones hasta la máxima posición antihoraria, o irá un clic. Esta señal anuncia que todas las funciones, incluidas las de desplazamiento, elevación del brazo principal y giro, se ejecutarán en modo muy lento. Esta velocidad se usa para controlar con mayor grado de precisión la ubicación de la plataforma cuando se encuentra cerca de obstáculos. El símbolo del caracol junto con la luz verde indica que se ha seleccionado a la velocidad muy lenta. Los modelos 1200 SJP y 1350 SJP tienen un selector de velocidad de desplazamiento y torque de tres posiciones. Cuando está hacia arriba, se selecciona la máxima velocidad de desplazamiento. Cuando está hacia abajo, se selecciona el máximo nivel de torque para avanzar por terrenos irregulares y pendientes. La posición central le permite desplazar la unidad a una velocidad media. Para controlar el desplazamiento y la dirección, las unidades cuentan con una palanca de control uniaxial. Llévela hacia arriba para avanzar y hacia abajo si desea dar marcha atrás. Dicha palanca permite un control proporcional de velocidad variable. La tecla ubicada en la palanca se utiliza para controlar la dirección. Apriete el lado izquierdo de dicha tecla para desplazar la unidad hacia la izquierda y el lado derecho si desea girar hacia la derecha. Las unidades cuentan con un control selector de dirección que se emplea para elegir entre dirección convencional en dos ruedas, dirección coordinada en las cuatro ruedas y dirección diagonal en las cuatro ruedas. La dirección coordinada en las cuatro ruedas permite que los ejes delantero y trasero avancen en sentido opuesto para hacer un giro cerrado. Por su parte, la dirección diagonal en las cuatro ruedas permite que los ejes delantero y trasero avancen en el mismo sentido de manera tal que la unidad pueda posicionarse contra una pared o en corredores estrechos. Debe tenerse cuidado cuando se usa la dirección en las cuatro ruedas. Cuando se cubren grandes distancias, la plataforma puede derrapar si las ruedas traseras no están derechas. Nunca gire exageradamente en forma simultánea las delanteras y traseras en direcciones opuestas cuando se desplaza a alta velocidad. Cuando deba operar la unidad en espacios reducidos, avance siempre a baja velocidad o a velocidad muy lenta. Antes de elevar la pluma por encima de la horizontal o de activar la función telescópica, los ejes deben estar completamente extendidos. Para extender o retraer los ejes, lleve el interruptor de extensión-retracción de ejes hasta la posición deseada mientras avanza o retrocede la unidad. Los ejes no pueden extenderse si la máquina está inmóvil. Mientras los ejes se extienden o retraen, titilará una señal luminosa, la cual permanecerá encendida mientras los ejes estén completamente extendidos. Verifique que las funciones telescópicas y de elevación de la pluma estén inhabilitadas mientras los ejes se encuentren retraídos. Cuando la pluma se encuentra elevada por encima de la horizontal, la unidad pasará automáticamente a la función de desplazamiento a baja velocidad. No desplace la unidad con la pluma por encima de la horizontal, a menos que transite por una superficie firme, horizontal y uniforme. No conduzca por pendientes o rampas que excedan la altura especificada en la placa correspondiente ubicada en la unidad y en el manual de operación y seguridad. Evite todos los terrenos que puedan provocar vuelcos. Extreme las precauciones cuando se desplace marcha atrás, cuando conduzca la unidad con la plataforma elevada y cuando se desplace por lugares donde haya obstáculos a una distancia inferior a los dos metros. Limite la velocidad de desplazamiento en función de las condiciones del terreno, el tránsito, la visibilidad, la pendiente, la ubicación del personal y otros factores que puedan provocar choques o lesiones al personal. Compare los indicadores de dirección del chasis con los que se encuentran junto al controlador de desplazamiento. Antes de conducir la unidad, asegúrese de que la pluma esté ubicada por encima del eje trasero. Si la pluma se encuentra desplazada más allá de cualquiera de las ruedas traseras, se encenderá el indicador de orientación de desplazamiento y se deberá activar el control manual de orientación para desplazar la unidad, ya que la máquina se desplazará en el sentido contrario a lo indicado por los controles de desplazamiento y dirección. Asegúrese de que el sistema de control manual de desplazamiento funcione de esta manera. No desplace la máquina a alta velocidad en lugares estrechos o de tránsito restringido ni cuando se desplace marcha atrás. Siempre recurra a un auxiliar en tierra que le indique las maniobras a realizar y haga sonar la bocina cuando circule por lugares donde haya elementos que le obstruyan la visión. Cuando se desplace a alta velocidad, redúzcala con el controlador antes de detener la unidad. En las pendientes, debe circular únicamente a baja velocidad. Tenga en cuenta las distancias de frenado, cualquiera sea la velocidad a la que se desplace. Con la pluma en la posición correcta para el transporte, suba una rampa que no exceda la pendiente máxima especificada y detenga la unidad para asegurarse de que los frenos y la alarma del sensor de inclinación funcionen correctamente. Verifique el adecuado funcionamiento de la traba del eje oscilante con la pluma completamente retraída, descendida y centrada, apoyada sobre el eje trasero y con los ejes completamente extendidos. El procedimiento de verificación es el siguiente. Coloque un bloque tipo cuña, es decir, con una rampa de unos 15 centímetros frente a la rueda delantera izquierda. Encienda el motor desde la consola de control de plataforma. Avance hasta que la rueda delantera izquierda haya ascendido la rampa y esté arriba de la cuña. Extienda la pluma desde la posición para transporte, aproximadamente 30 centímetros para el modelo 1350 SJP y 60 centímetros para el modelo 1200 SJP. Maneje marcha atrás hasta que la rueda delantera izquierda baje de la cuña. Haga que un asistente verifique que la rueda delantera izquierda o la rueda trasera derecha no toquen el suelo. Regrese la pluma a la posición para transporte y luego active el desplazamiento para liberar los cilindros de traba. Repita este procedimiento con la rueda delantera derecha. Si los cilindros de traba no funcionan correctamente, apague la unidad y hágala reparar antes de ponerla en funcionamiento nuevamente. De esta manera, finalizamos la verificación de las funciones de una plataforma de pluma de JLG. Si alguna de las funciones descriptas en este video o en el manual de operación y seguridad correspondiente al modelo de plataforma que posee no funciona correctamente, apague la unidad, póngala fuera de servicio para hacerla reparar y notifique al personal que corresponda. El sistema de control de la pluma controla automáticamente la función telescópica y la de elevación cuando se selecciona la función de elevación. Esto permite mover la pluma a través de un arco controlado y predeterminado equivalente al porcentaje de extensión de la pluma. El sistema de control de la pluma permite que el operador elija entre operar con una capacidad restringida de 230 o 450 kilos. El operador selecciona la capacidad máxima que desea mediante el selector de capacidad ubicado en la consola de control de plataforma. El indicador de capacidad correspondiente muestra la capacidad seleccionada, pero si la plataforma se encuentra fuera del rango de capacidad seleccionado, se encenderán ambas señales luminosas y sonará una alarma. Es importante que recuerde que la pluma articulada debe girarse hasta la posición central antes de operar la unidad en el caso de haber seleccionado la capacidad máxima de 450 kilos. Cuando la plataforma se acerca a la capacidad operativa máxima, el sistema de control de la pluma disminuye automáticamente la velocidad de todas las funciones de la unidad para reducir los movimientos de la plataforma. El sistema de control mantiene automáticamente la pluma elevada a un ángulo constante cuando gira la mesa giratoria. Por ejemplo, si la pluma se encuentra a un ángulo de 30 grados y se habilita la función de giro, se activará automáticamente la función de elevación para mantener el ángulo de la pluma a 30 grados respecto del suelo. El sistema de control de la pluma detecta la distancia a la que se extiende la plataforma desde la mesa giratoria, lo que permite mayor velocidad de giro cuando la pluma está retraída y va reduciendo la velocidad cuando la pluma se extiende. Para mantener la plataforma nivelada, los modelos 1200 SJP y 1350 SJP están equipados con un sistema de autonivelación de plataforma en lugar de una combinación de cilindro maestro y cilindro esclavo. Otros modelos de plataformas de pluma de JLG utilizan la combinación de cilindro maestro y cilindro esclavo para mantener la plataforma en el mismo plano respecto del chasis de la máquina. Esto hace que la plataforma se incline en la misma dirección que el chasis cuando la unidad sube o baja una pendiente o cuando se hace girar la mesa giratoria. En cambio, el sistema de autonivelación de las plataformas modelo 1200 SJP y 1350 SJP mantiene a la plataforma en un plano horizontal. Esto hace que la plataforma se incline de manera tal de mantenerse horizontal cuando la unidad sube o baja una pendiente. Los operadores de las plataformas de pluma de JLG deben observar ciertas precauciones generales de seguridad. Primero, no opere nunca una máquina en la que falten o se encuentren ilegibles los rótulos y las placas o calcomanías con instrucciones y avisos de seguridad. Nunca opere una unidad que no funcione correctamente. Si hay un desperfecto, apague la máquina, póngala fuera de servicio y notifique al personal responsable. Nunca utilice la pluma para otro propósito que no sea trasladar personal, herramientas y equipo. Tome las medidas necesarias para que el personal ajeno a la operación de la plataforma se encuentre a una distancia no inferior a dos metros durante las operaciones de desplazamiento y giro. El operador debe tomar las precauciones necesarias para prevenir todos los riesgos conocidos en el área de trabajo antes de comenzar a operar la plataforma. El operador tiene la responsabilidad de evitar realizar sus tareas cuando hay personal debajo de la unidad y de advertirles que no trabajen, caminen ni se detengan debajo de la plataforma o pluma elevada. Asegúrese de que los operadores de otras máquinas para trabajo en altura y en planta tengan conocimiento de la presencia de la plataforma aérea. Debe interrumpirse la operación de las grúas y cerrarse el área con vallas si es necesario. Mantenga distancias seguras entre la unidad y otros equipos o cables de electricidad. Tome en cuenta la probabilidad de movimiento oscilante en sentido transversal o vertical de la plataforma y de los cables conductores de electricidad. La unidad no se encuentra aislada contra descargas producidas por contacto o cercanía con cables eléctricos. Guarde una distancia mínima de tres metros entre la plataforma o su carga y los cables o equipos eléctricos que tengan una tensión de hasta 50.000 voltios. Por cada 30.000 voltios adicionales o fracción menor la distancia de separación debe incrementarse en 30 centímetros. Proceda como si todos los cables aéreos fueran de alta tensión. Jamás opere la unidad cuando la velocidad del viento supere los 48 kilómetros por hora. No aumente la superficie de la plataforma ni la carga. Aumentar la superficie expuesta al viento reduce la estabilidad de la máquina. Nunca haga funcionar la unidad ni eleve la pluma cuando se encuentre sobre un camión, acoplado, vagón, barco, andamio o similar a menos que cuente con el permiso por escrito de JLG. No desplace la unidad con la pluma elevada a menos que transite por una superficie firme, horizontal y uniforme. Controle la distancia de separación en todas las direcciones, arriba, abajo y a los costados, antes de proceder a elevar o descender la pluma y desplazar la unidad. Nunca mueva la máquina u otros objetos con las funciones telescópicas de elevación o giro de la pluma. No use la pluma para empujar o remolcar la máquina u otros objetos. Recurra a las orejas de enganche del chasis para liberar la máquina cuando se atasque o descomponga. Jamás use la unidad como grúa ya que su estructura puede dañarse o la unidad puede volcar. No transporte materiales sobre las barandas de la plataforma a menos que JLG lo permita. Apoye debidamente las herramientas eléctricas que utilice en la plataforma y cerciórese de que nunca queden colgadas del cable fuera del área de trabajo de la plataforma. Está prohibido que los insumos o herramientas sobresalgan de la plataforma a menos que JLG lo apruebe expresamente. No coloque bajo ninguna circunstancia escaleras, tarimas o elementos similares para aumentar la altura máxima de la unidad. No aumente el tamaño de la plataforma mediante extensiones o accesorios no autorizados. Jamás sujete cables ni ningún otro elemento eléctrico a la plataforma. No apoye la pluma o la plataforma contra una estructura con el objeto de hacerla más estable o bien para sostener la estructura. Evite la acumulación de residuos en el piso de la plataforma. Asegúrese de que el piso de la plataforma y su calzado no tengan barro, aceite, grasa o sustancias similares. Mantenga los pies firmemente apoyados en el piso de la plataforma en todo momento. Trasladarse entre una estructura y la plataforma en altura es sumamente riesgoso, por lo que se permite sólo en casos excepcionales. Cuando el traslado resulta imprescindible, debe ingresarse o salir de la plataforma por la puerta de acceso con la plataforma ubicada a 30 centímetros de una estructura segura. Es preciso usar dos cabos de seguridad. Uno debe sujetarse a la plataforma y el otro a la estructura. El cabo de seguridad sujeto a la plataforma sólo podrá desengancharse cuando el trabajador ya se encuentre en la estructura. En caso de que haya más de una persona en la plataforma, el operador será responsable de todas las operaciones de la máquina. Esté siempre atento a la posibilidad de toparse con algún obstáculo que pueda golpear a las personas o controles de la plataforma o entorpecer sus operaciones. Durante las operaciones, mantenga todas las partes del cuerpo dentro de las barandas de la plataforma. No utilice la función de desplazamiento para acercar a la plataforma a los obstáculos. Para ello, use las funciones de la pluma. Verifique que no haya obstáculos aéreos ni a nivel del suelo durante el desplazamiento. Asegúrese de que el chasis esté a un mínimo de 50 centímetros de baches, montículos, pendientes pronunciadas, obstáculos, escombros y tapas que puedan ocultar agujeros o riesgos de cualquier tipo. Antes de conducir a la plataforma sobre el suelo, puentes, camiones u otras superficies, verifique la capacidad máxima de estas superficies. Asegúrese de que las condiciones del terreno sean las adecuadas para soportar la carga máxima de los neumáticos que se indica en las calcomanías de la máquina. Antes de usar cualquiera de los accesorios autorizados de JLG, verifique que la unidad haya sido bien calibrada para usarla con el accesorio instalado. En el manual de servicio y mantenimiento podrá encontrar los procedimientos adecuados de calibración para su modelo de plataforma. Esta sección presenta los procedimientos que deben seguirse y los sistemas y controles que deben utilizarse en el caso de que se produjese una situación de emergencia durante la operación de la unidad. El personal responsable de trabajar o estar en contacto con la máquina deberá leer el manual de operación antes de utilizarla por primera vez y repasar su contenido periódicamente. Si bien no se recomienda remolcar la unidad, se han incorporado procedimientos para moverla en caso de desperfecto o falla eléctrica. Consulte en el manual de operación y seguridad los procedimientos adecuados que deben seguirse únicamente en caso de tener que trasladar la unidad ante una situación de emergencia a un área de mantenimiento adecuada. La consola de control en tierra se utiliza exclusivamente para la etapa de verificación del funcionamiento y para casos de emergencia. Se encuentra sobre la mesa giratoria. Los controles de este panel ofrecen la posibilidad de controlar manualmente desde tierra los controles de plataforma y para operar las funciones de la pluma. Coloque el selector de llave en la posición tierra y opere la función deseada. El sistema de alimentación auxiliar permite operar las funciones básicas de la unidad para bajar la plataforma a nivel del suelo cuando se produce una falla en el motor o en la bomba hidráulica principal. En las consolas de tierra y plataforma encontrará el control tipo palanca de alimentación auxiliar. Este control pone en funcionamiento la bomba hidráulica que opera eléctricamente la que permitirá ejecutar las funciones telescópicas de elevación y giro de la pluma. Para activar la alimentación auxiliar desde la plataforma coloque el selector plataforma tierra en la posición plataforma. Tire hacia afuera el botón de seguridad. Pise el pedal y no retire el pie. Accione el control o la palanca correspondientes para ejecutar la función requerida y manténgalos accionados. Coloque el conmutador correspondiente a la alimentación auxiliar en ON y manténgalo pulsado. Suelte el conmutador de alimentación auxiliar y el control o la palanca seleccionados y retire el pie del pedal. Oprime el botón de seguridad para colocarlo en la posición OFF. Para activar la alimentación auxiliar desde la estación de control en tierra, coloque el selector plataforma tierra en la posición tierra. Tire hacia afuera el botón de seguridad. Accione el control o la palanca correspondientes para ejecutar la función requerida y manténgalos accionados. Coloque el conmutador correspondiente a la alimentación auxiliar en ON y manténgalo pulsado. Suelte el conmutador de alimentación auxiliar y el control o la palanca seleccionados. Oprime el botón de seguridad para colocarlo en la posición OFF. Coloque el selector plataforma tierra en la posición neutra y retire la llave. No opere más de una función a la vez cuando use la alimentación auxiliar. En caso contrario, se puede producir una sobrecarga en el sistema con los consiguientes daños. Es fundamental que sepa cómo usar los controles de tierra en una situación de emergencia. El personal de tierra deberá estar familiarizado con las características operativas de la máquina y con las funciones de control desde tierra. La capacitación del personal deberá centrarse no sólo en la revisión del contenido del manual de operación y seguridad, sino también en la operación práctica de los controles de la unidad. Ponga la pluma en posición descendida y plegada con los ejes retraídos y la mesa giratoria trabada. Tal vez sea necesario trabar la mesa giratoria con la pluma por encima del eje delantero para distribuir mejor el peso. Lleve hacia la derecha el control de giro de la sección volante hasta que dicha sección deje de girar. Oprima y mantenga pulsado el control de descenso de la sección volante hasta que la sección volante y la plataforma estén en posición plegada y descendida por debajo de la pluma. El procedimiento para estacionar y apagar la unidad es el siguiente. Primero, lleve la unidad hasta un área bien resguardada y ventilada. Asegúrese de que la pluma se encuentre descendida por encima del eje trasero. Oprima el botón de seguridad de la consola de control de plataforma. Oprima el botón de seguridad de la consola de control de tierra. Lleve el selector de tierra plataforma a la posición OFF y quite la llave para evitar la operación no autorizada de la unidad. Si es necesario, cubra la consola de control de plataforma para proteger los rótulos, las placas y los controles en caso de condiciones ambientales adversas. No olvide retirar la cubierta antes de volver a utilizar la máquina. Inmovilice al menos dos ruedas cuando deje la máquina estacionada durante un período prolongado. Es fundamental que evite riesgos cuando trabaje con las plataformas de pluma 1200SJP y 1350SJP de JLG. Para ello, debe aplicar su sentido común y la información ofrecida en esta presentación, en el manual de operación y seguridad y en los rótulos y placas indicadoras de las plataformas. No hemos podido abordar todas las características y configuraciones optativas correspondientes a los modelos 1200SJP y 1350SJP de JLG. Por ello, si su unidad posee características diferentes de las descriptas en esta presentación o en su manual de operación, póngase en contacto con el distribuidor oficial de JLG más cercano o llame a JLG Industries Inc para solicitar las instrucciones que necesite al teléfono que figura en pantalla. JLG